y 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 ¿Está lloviendo cañón? ¿Quieres que vaya a llegar? Sí. ¿A dónde va a meter el colchón que lo meto antes de que llueva? Esos trajos. Esos trajos. Los caen. Los caen. Los caen. Los caen. Los caen. Gracias por ver el video.